Hola, ¿qué tal curiosos y curiosas de ladrones? Hoy estamos en la bahía del puerto de Mazarrón para grabar unas tomas bonitas. Al venir hacia esta zona nos hemos encontrado con un banco de niebla. Hemos parado en una salida de lotovía y hemos aprovechado para tomar unas imágenes muy bonitas que vais a ver enseguida. También hemos estado en las minas de Mazarrón y por último el atardecer en la bahía de Mazarrón en las cercanías del Faro. Espero que os gusten. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!